¡Día Vida! Así es, el evento de primaria se hace presente esta noche para cerrar con la noche de oro. Sexto de primaria. 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 El Chiru Chiru me llaman a mí por robar tu corazón El Chiru Chiru El Chiru Chiru ¡Gracias! 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 ¡Fuerte la segunda! ¡Gracias! ¡Eso! ¡Qué bonito! ¡Fuerte, fuerte los aplutos para la producción de Bería 2022 ¡Gracias!